Bien, tengo que agradecer a Todos Música por los instrumentos que nos facilitan, decirles hasta el lunes y pedir un gran aplauso para un cantautor, un nuevo hombre de la canción. Sí, con ustedes el señor Maica Migorena. Con yeso. Maravilloso. ¿Conforme? Sí, pero no, yeso. ¿Contento? Sí. ¿Por qué? Porque esto hace que la quietud sea permanente. Bien, lo importante es que la gente, alguien se haya quedado conforme con esa respuesta. Bien. Bien, lo importante es que la gente, alguien se haya quedado conforme con esa respuesta. Sabia, todo mundo fue nenén, Einstein, Froth y Platón también. Bien, lo importante es que la gente, aunque no hay... No, claro la gente, yo no creo que la gente, alguien se haya quedado conforme con esa respuesta. Y la gente, alguien se haya quedado conforme con esa respuesta. Su opción, sí, porque la gente se haya quedado conforme con esa respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!